Música Vamos a preparar un pescado al cartocho, también conocido como papillote. Este término se refiere cuando tomamos una preparación y le envolvemos en papel aluminio o papel encerado. Esta es una de mis recetas de pescado favorita. Es fácil, económica y deliciosa. Y lo mejor es que puedes utilizar el pescado que desees. Música Los ingredientes para esta receta son pescado de tu preferencia, cebolla blanca, sal, papa, pimienta, tomate cherry, pimentón, mantequilla, alcaparras, limón, aceite de oliva, jerez y vino blanco. Música Para preparar esta receta vamos a iniciar por salpimentar el pescado. Luego cocinar en una sartén con una cucharada del aceite de oliva y una de mantequilla hasta dorar de ambos lados. Retirar y dejar aparte. En la misma sartén agregar un poco más de aceite de oliva y la cebolla blanca picada en juliana y saltear. Añadir vino blanco, hierbas frescas y jerez. Dejar que reduzca un poco. Agregar el resto de la mantequilla, las alcaparras, jugo de limón y combinar bien. Añadir los tomates cherry partidos a la mitad y retirar del fuego. Por otro lado cortar las papas en rebanadas y cocinar en agua hirviendo con sal. Una vez estén cocidas retirar y dejar aparte. Para armar el cartocho colocar un cuadro de papel aluminio y doblar los bordes para que no se salga el líquido. Colocar las rebanadas de papa, luego sal, espolvorear un poco de pimentón por encima, más adelante el pescado, la cebolla con los tomates, las hierbas frescas y puedes agregar cualquier extra que desees. Debes asegurarte de repartir el líquido por encima de todo y luego cerrar bien el papel aluminio para que todo se cocine y aromatice bien. Llevar al horno por unos 10-15 minutos a 350 grados. Cuidado al abrir el papel aluminio ya que saldrá el vapor. Servir inmediatamente. Aquí tenemos nuestro platillo terminado. Como puedes ver es una comida completa que no necesita nada más que un vinito blanco para acompañar. Espero que lo disfrutes. ¡Gracias!